hola rubén buenas tardes contestando a estas preguntas te cuento que hasta el 20 de marzo que tuvimos la última reunión en confederación veníamos bastante bien con la programación de los torneos nacionales internacionales todo programado todo empezó a cambiar de golpe la primera acción con gerardo 20 empezamos a trabajar con el enar para lograr un decreto del ministerio turismo y deporte para que se incluya las instituciones llámese asociaciones clubes como pymes con los mismos beneficios paralelamente empezamos a ver qué torneos podíamos hacer quedamos en principio con los de octubre mayor y su 18 los cuales veremos y con el avance de la pandemia los podremos realizar estamos haciendo capacitación online para técnicos con los entrenadores de los seleccionados y los del sistema los jugadores de los seleccionados tienen trabajo en su domicilio con aporte de equipos y máquinas que le estamos proveyendo conjuntamente con un protocolo realizado por el cuerpo médico de la confederación durante la pandemia y esperar que termine este normalizar los entrenamientos cualquier duda que tenga estoy a tu disposición un abrazo